de cinco años de prisión, pero ocho lo cumplirá ocho meses de prisión y cuatro... De sentencia suspendida, como es el tema. Y tiene seis meses preso. Sí. Tomás, buenos días. Buenos días. Tomás. Castro. Buen día. Nos escucha. Algo nos escucha. Tomás. Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Hay precedentes de decisiones como esta, cuando estamos hablando, con la prisión suspendida? Sí, todos los días se dan casos en los tribunales. Eso se llama un procedimiento penal abreviado. Sí. Donde el imputado, en virtud del principio de oportunidad del Ministerio Público, recuerdo el caso de Sobeida, que llegó a un acuerdo con el fiscal de entonces, Hernández Peguero, donde se declara culpable, se impone una sanción, y parte de esa sanción es suspendida a los fines de que pueda obtener su libertad antes de la fecha en que se dicta la sentencia. Es decir... Cuando pone ese caso como ejemplo, el de Sobeida, se supone que la fiscalía ganó, a cambio de reducir lo de la prisión, información que era útil para el caso. En este caso, ¿qué gana la fiscalía, qué ganan las autoridades para reducir esta prisión o suspenderla? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque hay un tema no solamente de derechos de diputados, sino también que hay un tema de derechos humanos y de derechos fundamentales de personas no vinculadas de manera directa con el hecho. Omega tiene siete hijos, lo cual él tiene que mantener, y la forma de mantenerlo es trabajando, haciendo lo que él sabe hacer, que es cantar y tocar fiestas. Ok. Y los derechos de las mujeres, en lo que va del año, ya estamos hablando de cerca de 65 mujeres que han sido asesinadas. El cargo de él fue agresión, y no es la primera vez, ha sido reincidente, y con un agravante. Lo hizo en presencia de niños, y él se declaró culpable de eso, él reconoció eso. No se manda una señal contraria a aquello de tolerancia cero a la agresión contra la mujer. Escuchemos a Tomás ahora. No, mira lo que pasa. Normalmente, si la víctima no está de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, pues no se realiza. En el caso de la especie, la señora estuvo de acuerdo por un tema, que es el tema de su hijo, que ella tiene con Omega. O sea, ella estuvo de acuerdo, sí. Claro que sí, si ella no está de acuerdo, no es posible realizarlo. Porque el Ministerio Público es dueño de la acción pública, pero ella es parte de la acción privada, que es la que pone en movimiento la acción pública. Se supone que él no debe consumir bebidas alcohólicas. ¿A qué está limitado él? La sentencia dice que no debe abusar de bebidas alcohólicas. Ah, ok. Eso puede emborrachar. Porque un trago social no crea ningún perjuicio a la sociedad. O sea, que no se emborracha, lo que quiere decir. Él no puede abusar de la bebida alcohólica, no debe portar armas de fuego, no debe acercársele a esta señora, tiene una sanción de 120 horas de trabajo comunitario, tiene que someterse a un plan psicológico. Sí. Entonces, hay una serie de condiciones que son parte. Parece que se está moviendo, se fue la comunicación. Y es importante oírlo. Él está aquí todavía. Tomás. Bueno, sí. Marilena, tenía otra pregunta. Sí. Oli, yo le iba a preguntar algo, pero él está mentónico. Yo le iba a preguntar algo, pero de otro tema, con respecto a lo del regidor. Ah, no, no, pero no pasa a eso. ¿Cómo se va a cumplir estas 120 horas de trabajo comunitario? Bueno, ya eso tendrá él que estructurarlo y planificarlo con el Ministerio Público. Ok. ¿Él estará en prisión hasta noviembre? Hasta el 23 de noviembre. Noviembre y diciembre trabajará en las fiestas de fin de año y a partir de enero es que comienzan las terapias en el centro de intervención. Sí, hay un tema que incluso hay que darle solución antes del 23 de noviembre y es que él tiene otro caso de manutención de uno de sus hijos. Ah, pero bueno, claro. Y que necesariamente debe resolver eso porque también tiene en ese otro caso una situación también media delicada. ¿Por qué dice media delicada? Bueno, porque cuando un padre no cumple con una pensión alimenticia, la ley estipula una prisión automática de hasta dos años que solamente se interrumpe con el pago de la pensión. ¿Y de cuánto es la pensión y cuál es el atraso? Yo no sé de cuánto es la pensión. Yo lo que sé es que el atraso, según me manifestó la magistrada, es de alrededor de 500 mil pesos. Bueno, doctor, antes de irse, hay un evento que ha consternado a toda la sociedad dominicana, un regidor fue asesinado de aquel lado, usted... De Santo Domingo Oeste se llama de aquel lado. Sí, de Santo Domingo Oeste. Este, este. Este, este. El municipio de Santo Domingo Oeste es el más grande del país. Está muy calificado, conoce bien los procedimientos y la normativa procesal penal. En este caso, el sospechoso fundamental es un hermano del suplente de ese regidor que fue asesinado. En este caso, el... en caso de que se determine complicidad del suplente, ¿este puede ser juramentado como regidor o ese hecho lo privaría de esa posibilidad? No, lo que procede en el caso es que él se juramente como regidor y posteriormente, si sobre él viene una medida de coerción, entonces la sala capitular tiene que reunirse y suspenderlo, porque no puede condenarlo, no pueden tomar una decisión a priori, porque la sala capitular no es un tribunal. Sí. Y siempre la presunción de inocencia va a estar a su favor, pero sí podría ser suspendido hasta tanto se clarezca la situación procesal. Ahora bien, yo quiero llamar la atención a ustedes que son comunicadores. Yo creo que aquí la política, la sociedad política dominicana es una especie de mesalina que puede en un momento dado admitir que está cansada, pero nunca satisfecha. Yo creo que el gran malestar de la sociedad política es precisamente en la forma en como se manejan los partidos políticos y la forma en como eligen las personas que supuestamente van a representar al pueblo. Entonces, mientras los partidos políticos estén eligiendo gente, miembros del tigreaje político, que son los que tienen cuartos, que son los que movilizan gente, que son los que dan privilegios y canonías, yo creo que estamos jodidos. Correcto. Por eso tenemos diputados señalados como que son frutos de los representantes del narcotráfico, tenemos gente representante del sicariato, tenemos gente representante de las mafias de la construcción y tenemos gente representante de todas las mafias que son parte de los partidos políticos del sistema. Tomás, ¿qué evaluación tú haces de esta decisión de los norteamericanos de quitarle la visa tanto como funcionario y como persona al presidente de la Junta Central Electoral? Mira, yo fuera Roberto Rosario o fuera alguna persona vinculada a él y que por alguna razón tuviera que defenderlo y esperaría que se digan de manera ya oficial cuál es la razón. Porque si presionan al imperio, usted puede estar seguro que quizá en una proporción menor con relación al caso, pero superior con relación a la proporcionalidad, Roberto Rosario podría estar vinculado en un caso que superaría con crece al caso de los tucanos. Entonces, es mejor no ponerse a infincar, porque si se dicen las verdaderas razones de esos retiros, de esas visas, podrían haber ya involucramiento de otras personas y de la política en sentido general. Pero usted está deduciendo, especulando o usted tiene pruebas para hablar así. ¿Tú tienes pruebas de algo? Pruebas yo no tengo, pero sí tengo información. ¿Tú tienes abogado hablar de esa manera sin tener pruebas? O sea, decir que un presidente de la Junta Central Electoral podría estar involucrado en un caso peor que en los tucanos sin pruebas y un abogado. Eso no es muy serio. Bueno, eso es muy fácil. Ustedes solicitan a través de la Cámara de Cuentas o de la Oficina de Compras y Contrataciones para que establezcan los montos en que se compraron los escanes y los precios estándares que esos mismos escanes estaban en el mercado internacional. Y usted podrá determinar, igualito como determinaron con la compra de los tucanos, de que algo no está claro en esas contrataciones. Gracias por decir esto, porque esto confirma la teoría de que si el gobierno no habla, se abre la fábrica de especulaciones, teorías y demás. Bueno, el gobierno sabe las razones por las cuales quitan la visa, que lo diga. Bueno, muchas gracias Tomás, muchas gracias. Julio, ¿ya tiene alguien ahí o no? Porque consulté a alguien, estaba hablando del abogado de Omega, o sea, es natural que lo defienda. Yo consulté a alguien, no puedo revelar, es una fuente autorizada y una fuente que defienda a la mujer. O sea, no va a estar defendiendo a Omega. Y dice que desde el punto de vista jurídico la gente puede pensar que no está bien, pero que está bien la decisión. Dice, procesalmente es factible, la norma lo establece. Él quedó atado a una serie de condiciones que si no las cumple, va preso de nuevo. Y esto es beneficioso para la víctima, que es lo que se cuida en este caso. O sea, que desde el enfoque de una persona que cuida a la mujer, ve positivo este acuerdo con Omega. No, y el hecho de que la víctima esté de acuerdo, de alguna manera le da bala que se pueda implementar con las limitaciones de que si falla, va de nuevo preso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Usted desde dónde nos habla? Oh, desde Pensilvania. Adelante. Oh, estoy llamando porque, para felicitar a David Collado. Sí. Estoy muy contenta por su trabajo. No me defraudó con los votos que mandé a que me retirara mi familia. Qué bueno. Porque ya se me dio mi deseo, que fue el cementerio de la Máximo Gómez. Ya mi deseo tan cumplido, ya mi padre tan tranquilo, por gracia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Hay mayor seguridad en el cementerio de la Máximo Gómez? Sí, claro, porque, mire, mi madre murió y cuando al año, mi padre murió y cuando ya al año, cuando ya al año, cuando fuimos, antes del año, ya nosotros ya no, ya nosotros ya no cambiamos una, la puerta de, la puerta de hierro, ya no la habían desmontado. Sí. Yo, 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 yo cambié tres puertas, yo tuve que poner de hierro, porque eran tres puertas y cuando David ya dijo que iba a bregar, yo le dije a mi hermano, no, ya no me bregué más, vamos a esperar a ver qué es lo que este hombre va a hacer. Porque imagínense, no es, no es fácil, no está cambiando, y ellos desmontándolas, y los candados, ya te sabés, eran los primeros que se llevaban. Bueno. ¿Sabes? Entonces, pero nada, muy feliz, y a Adilenia, estoy muy contenta, porque es una gran muchacha que ha, se ha sabido. Así es. Que se ha sabido, eh, llevar un buen, buen trabajo siempre, que Dios la bendiga mucho, y también, que Dios lo bendiga a todos. Gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buen día, mi negro bello, hermoso, precioso. No, gracias, Tully, gracias. Echale agua a la bichuela. Tanto, tranquilo, que yo te quiero. Agua a la bichuela. Tú eres sureño, Mert, igual que yo, no pele conmigo. Sí, pero echale agua. Yo quiero decir dos temitas, mi negro bello, hermoso. Primero, saludar a mi querida y hermosa Marielena Nuno, que estoy muy orgullosa de que ella sea una gran mujer. Y no quería felicitar a Yolanda, no quería felicitar a Yolanda, pero la voy a felicitar por Mert. Oh, felicítala. Felícítala por Mert. Ah, también por Mert. Sí, sí. Felicidades, Yolanda, que lo merece. Eres una gran mujer, aunque no comparta muchas ideas contigo, pero eres una gran mujer y que lo merece. Así es. Que lo merece, porque la sociedad necesita de mujeres como tú. María Elena, yo sé que tú estás contenta con ese nombramiento de Yolanda Martínez. Digo, con un sentimiento agridulce, porque me hubiera encantado seguir con ella acá. Pero para su carrera es positivo y puede aportar mucho. Yo apuesto a ella. Y los envidiosos, que van a seguir envidiando a Yolanda. Pero por otro lado, la señora que llamó, muy contenta con David Collado, por el cementerio de allá de Cristo Rey. De la máxima goma. Yo no estoy contenta con el de aquí, el de cerca de Tricón. Yo no estoy contenta. El de Cristo Redentor. Ese está fuera del ámbito. No, 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 es de él también, pero irá, irá, irá trabajando. Es un poco Tricón y vamos a darle tiempo. Sí, es que dale tiempo. Déjame decirlo. Van a cerrar las puertas despacio para Pantoja. Sí, cuando Roberto se hace dar a él, o sea que le toca a David Collado. No, no, yo brinco, porque ahí está mi mamá. Yo brinco, no me importa. No, es para que no pase. Yo la brinco, porque yo voy a estar a 15 días cuando mi recurso me lo da. Porque no es fácil, pero yo estuve ya el domingo, Julio. De por Dios, Julio. Que cementerio que está descuidado, Julio. Habla con tu amigo David Collado. Bueno, él lo sabe. Escúchame, Toli, escúchame. Buenos días, adelante. Buenos días. Aló. Sí, adelante. Sí. Habla Luis de New Jersey. Adelante, Luis. Sí, mira, yo me quiero referir al caso del presidente de la Junta. A mí me gustaría como que un especialista de la conducta analice el por qué nosotros los dominicanos somos tan desunidos, si eso es una conducta natural, si es algo normal, porque yo que vivo de este lado del mal, he presenciado en carne propia a los desunidos que somos nosotros. Sí. Y es como yo posteaba, usted pues está de acuerdo, ¿no?, con el presidente de la Junta, pero... Atención, Zavala. La indignación mía al principio era con este país, con los Estados Unidos, pero uno se indigna más cuando uno ve la desunión, porque este país, tú ves los líderes que se pueden matar uno con otro. Claro. Pero no hay alguien de fuera que agreda en lo más mínimo a este país, que tú no lo veas todito unido. Entonces, yo veía, por ejemplo, a una persona que ustedes entrevistaban, y le preguntaban sobre el caso, y se le pacha diciendo, bueno, es un problema de Roberto Rosario, a él te lo resuelva. Y finalmente veo en la fotografía como él anda con los funcionarios del gobierno, y viéndose sonriente, y esas son cosas que indignan a uno. Entonces, yo, humildemente, como un simple oyente, le diría al presidente de la Junta, que se vaya para su casa, que no espere nada, ni de este gobierno que está impuesto a eso, a que lo ultrajen y no decir nada. Sí, porque fue el gobierno que ha quitado la visa. Bueno, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante. Llame de nuevo. Buenos días. Vuelva a llamar. Buenos días. Para todos ustedes, buen día. Sí. Yo quería opinar sobre el asunto del tema, sobre la México. Yo creo que a veces nosotros somos un poquito injustos con esa gente, porque, fíjate, yo vivo en la... Yo tengo que tomar todos los días la autopista Duarte, y esa gente monta un corredor desde el kilómetro aproximadamente 16, hasta aquí, hasta la máximo 2. Y déjenme decirle algo, el tránsito fluye. Sí, sí, lo fluye. Y lo cono funciona. No lo he visto en la 27. No, los corredores... Los corredores... Están dando resultados, de verdad. Dan resultados, dan resultados. Sí. Hay que darle a César lo de César y a Dios lo de Dios. Sí, es cierto. Fluye. Tú estás tu momentito, pero peor es que la gente no respela aquí nada. Fluye, fluye. Está bien. Gracias a usted. Sí, fluye. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. ¿Desde dónde nos habla usted? Ahora mismo desde el Jersey Transite. Adelante. Adelante. Adelante, vamos a ver. Sí. Dos cosas. Dicen que todos los extremos son malos, ¿verdad? Sí. Yo creo que si un gobierno es muy mano dura, puede caer en un régimen dictatorial, ¿verdad? Pero creo que también no se puede ser tampoco muy mano floja. ¿Y por qué le digo esto? La semana pasada yo vi un video donde un cobrador de una guagua le dio una gofetada a un... Ah, no, así no. Sí. Eso es por una parte. Y por otra parte, el único país que yo veo que un sindicalista se atreve a amenazar a un gobierno con decirle que si no vas a el pasaje de los peajes, el precio de los peajes, le vas a una gola general, que aumentar los cinco pesos y eso nadie lo va a revertir. Y solamente un funcionario dice que no está autorizado y se queda todo ahí. Por Dios, no se puede ser tan blandito. Yo creo que no se puede estar en un régimen dictatorial, pero tampoco se puede estar maronflado. Son hechos aislados. Bien. Bueno, señores, pero gracias, gracias a ustedes. Hoy hemos recibido aquí muchas visitas importantes. Mira quién está aquí. Uno de los más grandes actores dominicanos. Aquí le correa. Ahí, señor. Aquí le correa. Que señores, nada más y nada menos que es colega de Brad Pee. Sí, él es colega de Brad Pee. Porque Brad Pee sale en película y aquí le correa también. Mira a ver, Dilegna, ahí se le fue, Dilegna, ahí se me fue. Se me fue, Dilegna. Ah, se me fue, Dilegna. Guayazo la gola, vení. Es su cumpleaños llamándole a un amigo Ford. ¿Cómo tú te sientes siendo colega de Brad Pee? Yo no soy actor, es lo primero. Yo me siento cómodo frente a una cámara. Pero no le llevo hoy. No, no, pero él está aclarando su situación. Pero vienen los actores. Oye. Pero te ha ido muy bien sin ser actor, ¿eh? Bueno. Ya tú eres faja, ya tú no eres Correa. ¿Cómo te fue en Puerto Rico? ¿Qué hacías en Puerto Rico? Una obra de teatro. Mi primera vez en tablas de teatro en Puerto Rico. Primera vez no. Ya yo fui yo, tuve como bailarín como esta en el 89. Musical Don Bosco. ¿Cómo bailarín? Sí, yo bailaba hasta que empecé a engordar. Y una propuesta indecente de un panita que me dijo, tú bailes muy bien, negro. ¡Oh! Me fui quitando. Pero con ese tono y todo. Con ese tono. Y la llora para dónde va. Y la llora para dónde va. Con Molusco, que era una figura número uno de las radios y redes sociales en Puerto Rico. Tuvimos cuatro funciones a casa llena. Mil novecientas setenta personas por noche. ¿Cómo? ¿Dos mil personas por noche? Mil novecientas setenta personas por noche. A precios bastante interesantes. La primera fila, los fosos, el foso, que eran tres filas, eran setenta dólares la entrada. ¿Cómo es eso? La siguiente fila, sesenta. Después iba a haber degradado hasta treinta dólares, que era la más barata. Ah, pues trajiste un saquito. No, porque yo soy empleado. No soy socio de la producción. Ah, sí, pero como quieras. Muy interesante, ya tenemos Humacao, Caguas, Ponce y Mayagüez, próximamente. Ya partó el catorce de octubre, tenemos cuatro funciones a casa. Vuelve para irme, sí, qué bueno. Diecisiete de octubre iniciamos Sanky Panky 3, que los derechos fueron comprados por un productor puertorriqueño. Se reja totalmente en Puerto Rico. Oh. En enero hacemos Domenriqueños 2, que fue la película que rompió récord en Puerto Rico el año pasado. Y en marzo hacemos Carmelo, mi segundo drama, allá en Puerto Rico también. Ah, pero tú estás muy bien, mi hermano. Entonces tú vendrás de visita nada más al mismo golpe, con esa agenda. Lo perdió Jorge. Y me da seis meses sabático. Lo perdió Jorge. Ya que no me llaman aquí, me está llamando de Puerto Rico y estamos resolviendo por allá. Alguien me dijo, tú no sabes quién fue, pero alguien me dijo, que Chedi García está cobrando un millón por película. Más. Más. Y tú, ¿cuánto estás cobrando? Yo no he llegado a medio millón todavía aquí en el país. ¿Todavía no? Aquí en el país. 490 mil me dice que tú pediste. Cuatro o no. 490 me dijeron. No, Sanky Panky me dio 10 mil dólares. Son 460 mil. Sí. Ah, está 46 euros. Sí. Está 46 euros. No, no, está 46. 46. Yo dije ayer que está 46.10, me preguntó José. Yo soy un hombre serio en eso. En el 2013 me pagó 10 mil dólares. ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo aparecen? No, ya, ya, ya. Ya habló. ¿Nueve? Nueve. Un protagónico, dos coprotagónicos y los demás participaciones. Ya ese es tu futuro, tu presente y tu futuro. Es cierto, a veces los... No, mis negocios son mis futuros. Ah, o sea, no el cine. No, no el cine. De la industria le piden a ciertos actores que por favor descansen, qué sé yo, se lo dijeron a Fran Peroso, mira, retira tu... Es verdad, la gente, los espectadores se pueden cansar o no. El cine hizo 11 películas en un año en una ocasión. Sí. ¿Cuántas? 11 en un año. ¿Tú no le temes a eso? No, porque es que el momento que te digan que tú no te vas a llamar más, no te vas a llamar más, tú tienes que aprovechar tu momento. Por ejemplo, los cantantes de Ademboque hacen cinco o seis fiestas al día. Yo no los culpo. Yo culpo que cojan una fiesta en agua y una en... Pero usted tiene que aprovechar porque ahorita no lo llama a nadie. Ok, si hay demás... Y entonces se quedan en su casa viviendo de él. Yo te acuerdo cuando tocábamos dos fiestas que rechazábamos. Señores, vivir del fui es lo peor del mundo. ¿Del qué? Del fui en el pasado. Cuidado, cuidado. No, no, no. ¡Cámbio fuera, Mauri!